Ojo, la conductora pasará a formar parte de la dimensión. Este domingo en Cero Excusas nos visita la modelo y actriz Dalisa Alegría. El silencio habla por sí solo, pero hay situaciones que no amerita el silencio porque si lo callas está otorgando. Y yo creo que la mujer debe de sentir mucha admiración por su pareja. Cuando tú pierdes eso, se pierden muchas cosas. Con nosotros también la comunicadora Ginette Compress. La gente me ve cumpliendo un rol tan formal y no se imagina que dentro de mí hay una persona tan jovial y tan tropical. No, y hasta tomarse un traguito. La gente pensará que uno ni una copita se toma y no es así. No te lo pierdas, domingo a las 3 de la tarde por Telesistema Canal 11, un canal de emociones. ¡Gracias por ver!